Quisiera verte menos, pero no puedo, vida mía Ni si dejo de amarte, desesperadas, ni agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor quizás muero Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor quizás muero ¿Quién me dará caricias y me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién gozará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como le hagas tú ¿Quién gozará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como le hagas tú Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, desesperadas, ni agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor quizás muero Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor quizás muero ¿Quién me dará caricias y me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién gozará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como le hagas tú ¿Quién gozará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como le hagas tú ¡Vacilan, vacilan, compadre! ¡Vamos, marquitos! A ver, César, con ese bajo, vacilando ¡Vamos, marquitos! ¡Vamos, marquitos! La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebren los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor nos va matando La noche no dormí Cuando apagué las luces Y tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí A noche no dormí Tus besos Les estuvieron desvelando La noche fui feliz Con solo los recuerdos Con solo los recuerdos Que de amor te salió En la noche no dormí Y tu amor no dormí Y tu amor no dormí Y tu amor no dormí En vano quise olvidarte, si quedé con tu mirada En vano quise que mueras de ilusión y de esperanza Recordando nuestra historia, las noches entrelazando Con tu amor en mi memoria, anoche no dormí Cuando apagué las luces, vi tus ojos Y fue como sentí Toda la noche el sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron esperando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Anoche no dormí Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que yo soy tuyo hasta alguien que me muera Y no ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Como me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tú Como tú Como tú Y no ves que tú Como tú E no diez Y no te lo Y no te lo Y no te lo Tú me ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te vives, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en mí Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te encuentre libre si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise creer Aunque a tu lado no me puedas ver Como tú querés Música 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 Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música 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 Para ponerse a llorar Pasar el norte Que lejos que vas quedando Sus divisiones Daniza el canal de campo Los pobres de mis hermanos De mis están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Pasar el norte Que lejos que vas quedando Sus divisiones De mis están alejando Los pobres de mis hermanos De mis están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Música 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 Música